Te perdonaría el no comprenderlo, si prefirieras el vals o el minué. Pero cuando se escucha la acordeona escondidas... Así que es usted el nuevo conserje. Evite las muestras de deferencia exageradas. Ciñase a la época. También nosotros tratamos de sobrevivir. Bastante mal, por cierto. ¿Y la instalación? ¿Se encargaría usted de la instalación? Por casualidad... Venga a ver. ¿No será usted tan bien entendido en televisión? Este aparato está siempre estropeado. El técnico es un ladrón. Decididamente tiene mucha clase. ¿Desea algo más la señora condena? Oh, no, gracias. Yo me conformo con muy poca cosa. O es usted un estúpido o no seguirá mucho como conserje. Y no tiene aspecto de estúpido. Oh, si corre usted en busca de un voto a su favor, no cuente con el mío. ¡Demagogo!